hola bienvenidos a los diarios de gordon estoy aquí con mi hijo mi hijo está justo allí así que si tengo que cortar muchas veces 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 es por él pero bueno vamos a hablar un poco primero quiero decir muchísimas gracias por los comentarios muy bonitos sobre la música mi primera canción que publiqué en youtube y gracias a esos comentarios ya bueno me habéis animado y estoy trabajando en mis canciones y voy a voy a crear un mi álbum y todo eso entonces muchas gracias por los comentarios entonces voy a publicar otro vídeo hoy de ver a los suegros en el pontón de la oliva fuimos allí y vimos a los suegros por primera vez que fue súper bonito y voy a poner un vídeo pequeño sobre eso entonces no voy a hablar mucho pero quiero dejaros la siguiente canción que se llama tumble and twirl es muy interesante esta canción ya tiene años unos años y noto que la letra menciona a david bowie mucho porque habla de héroes básicamente tumble and twirl también era un una canción suya también pero la canción en sí no es del estilo de david bowie bueno no creo entonces la canción solamente habla de de básicamente como como veo el mundo que muchas veces los héroes la gente valiente bueno hay pocos y ellos tienen que hacer hacer la parte más difícil a veces son ellos y contamos con ellos los héroes tienen que hacer el trabajo más más duro duro y mientras que los demás van para casa no entonces esa es la canción en sí es una canción corta y la música tengo que decir que la música yo escribí la música pero mi amigo de betón le llaman Holly o Hall él hizo toda la música por mí vale yo le 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 toco le toqué la canción una grabación de la canción y él creó toda la música y lo ha hecho con varias canciones mías entonces es un músico muy 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 hábil muy muy bueno entonces me gusta también la música de la canción vale chicos os dejo con tumble and twirl y nos vemos pronto hasta luego adiós la música y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!